¡Hola bellezas! ¿El tal inscrito ves? Bueno, hoy les voy a hacer doble cover Hoy voy a cantarles Amaze Me de JuniG y un covercito de Abraham Mateo y Tony Mateo cantando la canción que hago Espero que les guste, aquí les va Likely I butense Orars y yo Andos Pier Dear U Code Mi Significa Una ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!